Salta, salta, salta Bien arriba Salta, salta, salta Hasta tocar el sol Salta, salta, salta Salta, salta, salta Un grillito saltarín A saltar me enseñó Saltar es divertido Yo quiero saltar con vos A la cuenta de tres Quiero ver mover tus pies Uno, dos, tres Salto, salto, salto Bien alto Salto, salto Salto bien alto Hasta llegar al sol Salta, salta, salta Salta, salta, salta Salta, salta, salta Salta, salta, salta Un grillito saltarín A saltar me enseñó Saltar es divertido Yo quiero saltar con vos A la cuenta de tres Quiero ver mover tus pies Uno, dos, tres Salto, salta, salta, salta 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 Salta, 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 salta Hasta llegar al sol Es muy tempranito y para despertar Todos los bichitos se van a formar Alcen las manitas, sacuden todo el cuerpo De un lado al otro, todos juntos muy contentos ¿Y saben qué hacen los bichitos? Ronda, 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 hacemos una ronda Brinco, brinco y estatuas Ronda, 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 hacemos una ronda Brinco, brinco y estatuas Ya es más tardecito, es hora de jugar Todos los bichitos van a disfrutar Alcen las manitas, sacuden todo el cuerpo De un lado al otro, todos juntos muy contentos ¿Y qué hacen antes de comer? Ronda, 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 hacemos una ronda Me agacho, me agacho y estatuas Ronda, 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 hacemos una ronda Me agacho, me agacho y estatuas Y antes de dormirnos vamos a cenar Todos los bichitos pronto soñarán Alzan las manitas, sacudan todo el cuerpo De un lado al otro, todos juntos muy contentos ¿Y qué hacen antes de dormir? Ronda, 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 hacemos una ronda Me duermo, me duermo y estatuas ya Ronda, 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 hacemos una ronda Me duermo, me duermo y estatuas ya Quiero ser la ronda de los bichitos hoy Saltan, saltan, saltan en el pelotero Todos los bichitos y también yo quiero Saltan, saltan, saltan en el pelotero Todos los bichitos y también yo quiero Vamos para abajo, vamos para arriba Rebota y rebota con una sonrisa Y cuando salto alto yo siento que vuelo Pero no se asusten un ratito y vuelvo al suelo Saltan, saltan, saltan en el pelotero Todos los bichitos y también yo quiero Saltan, saltan, saltan en el pelotero Todos los bichitos y también yo quiero Saltan, saltan, saltan en el pelotero Saltan, saltan, saltan en el pelotero Todos los bichitos y también yo quiero Saltan, saltan, saltan en el pelotero Todos los bichitos y también yo quiero Tengan cuidadito para no chocarse Abran bien los ojos para no golpearse Y cuando salto alto yo siento que vuelo Pero no se asusten un ratito y vuelvo al suelo Saltan, saltan, saltan en el pelotero Todos los bichitos y también yo quiero Saltan, saltan, saltan en el pelotero Todos los bichitos y también yo quiero Y también yo quiero Y también yo quiero Todos los bichitos y también yo quiero Los bichitos y también yo quiero El bichitos y también yo quiero Todos los bichitos y también yo quiero El bichitos y también yo quiero El bichitos y también yo quiero El bichitos y también yo quiero Para que siga la fiesta Todos los bichitos y también yo quiero Todos los bichitos y también yo quiero Comparejar para bailar rock and roll Yo soy linternita Bichitos y también yo quiero Bichitos y también yo quiero Bichitos y también yo quiero Duermo todo el día Mucho más de tú Salgo por las noches Cuando se va el sol Brilla mi pancita Como un gran farol Cuando estoy volando Con mis amiguitas Siento el viento fresco Entre mis alitas Miren que somos miles Las linternitas En los jardines Bichitos de luz Como estrellitas Del cielo azul Yo soy linternita Bichito de luz Duermo todo el día Mucho más que tú Salgo por las noches Cuando se va el sol Brilla mi pancita Como un gran farol Cuando estoy volando Cuando estoy volando Con mis amiguitas Siento el viento fresco Entre mis alitas Miren que somos miles Las linternitas En los jardines Bichitos de luz Como estrellitas Del cielo azul Bichitos de luz Como estrellitas Del cielo azul Miren que somos miles Con sus amiguitas Se quiere dormir 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 Ningún bichito Se quiere dormir Y quiere jugar Aunque sea de noche Hay uno jugando con una pelota Con una pelota, con una pelota Hay uno jugando con una pelota Y no se duerme aunque sea de noche Y hay otro mirando la televisión La televisión, la televisión Y hay otro mirando la televisión Y no se duerme aunque sea de noche Ningún bichito se quiere dormir Se quiere dormir, se quiere dormir Ningún bichito se quiere dormir Quiere jugar aunque sea de noche Ningún bichito se quiere dormir Se quiere dormir, se quiere dormir Ningún bichito se quiere dormir Quiere jugar aunque sea de noche Y hay uno que arma un rompecabezas Un rompecabezas, un rompecabezas Y hay uno que arma un rompecabezas Y no duerme aunque sea de noche Y hay otro que ahora quiere dibujar Quiere dibujar, quiere dibujar Y hay otro que ahora quiere dibujar Y no se duerme aunque sea de noche Ningún bichito se quiere dormir Se quiere dormir, se quiere dormir Ningún bichito se quiere dormir Y quiere jugar aunque sea de noche Ningún bichito se quiere dormir Se quiere dormir, se quiere dormir, ningún bichito se quiere dormir Quiere jugar aunque sea de noche 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Desayuno una fruta, contó hasta cuarenta Se puso sus anteojitos, hizo un lindo zumbidito Y se preparó un quesito de limón con menta La mosca, la mosca, la 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 mosca No puede esperar más, la 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 mosca La mosca, la mosca, la 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 mosca No puede esperar más, la 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 mosca Todavía es tempranito, duermen todos los bichitos Lala se pone impaciente, quiere que despierten Para jugar ella espera, pero nadie se despierta Lala ve por la ventana y no pasa nada La mosca, la mosca, la 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 mosca No puede esperar más, la 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 mosca La la mosca, la 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 mosca La 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 mosca, no puede esperar más La 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 mosca, la mosca, la mosca La 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 mosca, no puede esperar más La 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 mosca, la mosca, la mosca La 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 mosca, no puede esperar más La 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 mosca Vamos a pasarlo bien Pasarlo bien, pasarlo bien Vamos a pasarlo bien y vamos a aprender Que es lo que hay que hacer para aprender, para aprender Que es lo que hay que hacer queremos aprender Fofo sabes que hay que hacer si ya te vas a despertar Fofo sabes que hay que hacer si ya te vas a despertar Los dientes hay que cepillar, que cepillar, que cepillar Los dientes hay que cepillar para que brillen más Lala sabes que hay que hacer cuando te llaman a comer Lala sabes que hay que hacer cuando te llaman a comer Tus manos debes lavar, debes lavar, debes lavar Con agua y con jabón tus manos lavarás Vamos a pasarlo bien, pasarlo bien, pasarlo bien Vamos a pasarlo bien y vamos a aprender Que es lo que hay que hacer para aprender, para aprender Que es lo que hay que hacer queremos aprender Toto sabes que hay que hacer Toto sabes que hay que hacer si tienes ganas de jugar Toto sabes que hacer si con Lolo quieres jugar Tus juguetes volarán, al cielo casi llegarán Tus juguetes volarán, después tienen que ordenar Kiki sabes que hay que hacer Kiki sabes que hay que hacer si tienes ganas de dormir Kiki sabes que hay que hacer si tienes ganas de dormir A la cama te irás, ya es hora de descansar A la cama te irás y empiezas a soñar Pichi, pichi, pichitos a bailar Y así empieza esta canción que todos bailarán Los pichitos ya están listos vamos allá Ellos tienen que aprender y los pasos a hacer Todos juntos y unidos vamos a ver Una fila formarán y así empezarán Preparados, listos y ya Bichitos a bailar Un pasito hacia adelante, un pasito para atrás Bichitos a bailar Los que puedan a volar Bichi, bichi, bichitos a bailar Bichi, bichi, bichitos a bailar Y así sigue la canción con este rock and roll Los bichitos se divierten un montón Hacen palmas al compás sin dejarte bailar En el cielo y la tierra brillarán Una fila formarán y así empezarán Preparados, listos y ya Bichitos a bailar Un pasito hacia adelante, un pasito para atrás Bichitos a bailar Los que puedan a volar Termina la canción y suena el saxofón Los bichitos ya bailaron mucho rock Ellos van a descansar y las filas recargar Para otra fiesta donde puedan bailar Y otra fila formarán y así continuarán Preparados, preparados, listos y ya Bichitos a bailar Un pasito hacia adelante, un pasito para atrás Bichitos a bailar Los que puedan a volar Bichitos a bailar Bichitos a bailar Bichitos a bailar Quién sabe, quién sabe, si esperan un poquito se van a enterar Cantemos más rápido y que los bichitos corran más ¿A dónde van, a dónde van los bichitos de la mano a dónde van? ¿A dónde van, a dónde van los bichitos de la mano a dónde van? Quién sabe, quién sabe, si esperan un poquito se van a enterar Cantemos más rápido y que los bichitos corran más ¿A dónde van, a dónde van los bichitos de la mano a dónde van? ¿A dónde van, a dónde van los bichitos de la mano a dónde van? Quién sabe, quién sabe, si esperan un poquito se van a enterar Cantemos más rápido y que los bichitos de la mano a dónde van ¿A dónde van, a dónde van los bichitos de la mano a dónde van? Quién sabe, quién sabe, si esperan un poquito se van a enterar Llegaron, llegaron los bichitos de la mano a dónde van Llegaron, llegaron los bichitos de la mano a dónde van Llegaron, llegaron los bichitos de la mano a dónde van Mariposita en la cocina prepara ricos dulces a la vecina Flan de limón, pastel de miel Mariposita lo cocina todo bien, muy bien Mariposita es cocinera Se pone un gorro blanco en la cabeza Va por aquí, va por allá Los ingredientes preparados siempre están, están Los invitados ya han llegado Con mucho apetito y con regalos Los saludos también sonrió Y les ofrece un trozo de flan de limón ¡Limón! Mariposita te envió la mesa Y a todos sus amigos de una sorpresa Flan de limón, pastel de miel Mariposita, mariposita, mariposita Lo cocina todo bien ¡Muy bien! 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 Me gusta el mar Me gusta el mar La tierra y el sol Y las montañas escalar Es mi planeta el mejor Y por eso lo voy a cuidar Y por eso lo voy a cuidar Vamos a cuidar la tierra Vamos a vivir mejor Vamos a cambiar el mundo Con una canción Vamos a cambiar el mundo Con esta canción Vamos a cambiar el mundo Vamos a cambiar el mundo Con esta canción Vamos a cambiar el mundo Ella es Mimi, la hormiguita Siempre contenta, siempre divina Ella es Mimi, la hormiguita Que te invita a bailar Un pasito para aquí, un pasito para allá Poniendo la cintura sin parar Un pasito para aquí, un pasito para allá Doy una vuelta y me siento en el lugar Por la mañana sale de compras A buscar fruta fresca y sabrosa Prepara una rica merienda Pon un pastel de dulce de frambuesas Un pasito para aquí, un pasito para allá Poniendo la cintura sin parar Un pasito para aquí, un pasito para allá Pon una vuelta y me siento en el lugar Invita a todos sus amiguitos Para que prueben su pastel tan rico Y los espera a tomar el té Con un pastel de dulce de frambuesas Un pasito para aquí, un pasito para allá Poniendo la cintura sin parar Poniendo la cintura sin parar Un pasito para aquí, un pasito para allá Doy una vuelta y me siento en el lugar La araña está feliz Hoy se quiere divertir Hará una fiesta en el jardín Con todos sus amigos que están muy aburridos Ahora se van a reír Prepara una sorpresa que les va a gustar Que van a disfrutar Empiezan a mover las patitas al compras Y ya no pararon más Con la tela de la araña empezaron a saltar Y algunos a volar Con la tela de la araña no dejaron de jugar Que lo más disfrutar Tela que te tela Tela araña Tela que te tela Mmm a jugar Tela que te tela Tela araña Tela que te tela a jugar La araña está contenta Con sus amigos está Y la fiesta se va a terminar Cada uno se irá A sus casas volverán Ay que cansados están Con todos sus amigos Que están muy divertidos Ahora se van a dormir Volverán a repetir La fiesta en el jardín Porque les hace feliz Con la tela de la araña Empezaron a saltar Y algunos a volar Con la tela de la araña no dejaron de jugar Que lindo es disfrutar Que lindo es disfrutar Tela que te tela Tela araña Tela que te tela A jugar Tela que te tela Tela araña Tela que te tela a jugar Yo hago una prueba Que nadie puede hacerla Yo hago una prueba Que nadie puede hacerla Una mano en la cabeza Y otra mano en la rodilla Ahora salto para arriba Una, dos y tres ¿La hicieron? ¿Cómo puede ser? Yo hago otra prueba Que nadie puede hacerla Yo hago otra prueba Que nadie puede hacerla Una mano en el suelo Ahora muevo los deditos Y me hago chiquitito Uno, dos y tres ¿La hicieron? Sí ¿Pero cómo puede ser? Yo hago otra prueba Que nadie puede hacerla Yo hago otra prueba Que nadie puede hacerla Una mano en la nariz Después me toco el talón Ahora una vueltita doy Uno, dos y tres ¿La hicieron? ¿Cómo puede ser? Yo hago otra prueba Yo hago otra prueba Que nadie puede hacerla Yo hago otra prueba Que nadie puede hacerla Pongo la cola en el piso Y miro para un costado Después miro al otro lado Uno, dos y tres ¿La hicieron? ¿Cómo puede ser? Yo hago otra prueba Que nadie puede hacerla Yo hago otra prueba Que nadie puede hacerla Pongo un pie en mi cabeza Y una mano en la panza Y otra mano en la espalda Y ya van a ver Con un ojo miro al cielo Con el otro miro al suelo Ahora corro y me cargo Una, dos y tres Esta prueba no la hagan ¿Cómo puede ser? Chan Chan Bichitos hay por aquí Bichitos hay por allá Bichitos hay por allá Bichitos jugando Bichitos cantando Llego la hora de bailar Arriba una mano Arriba la otra Y un aplauso para ambos Que nadie se duerma Que nadie se duerma Suena la guitarra Suena fuerte el saxofón Bichitos hay por aquí Bichitos hay por allá Bichitos jugando Bichitos cantando Llego la hora de bailar 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 Yo quiero que vayamos a cantar Que todos bailemos sin parar Yo quiero que digamos al compás Las palabras mágicas Para empezar Las palabras mágicas Para empezar Yupi 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 yeah Cuki cuqui 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 Cuki cuqui cuqui yeah Yupi cuqui yupi cuqui Yupi cuqui yeah Cuki yupi cuqui Yupi 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 yeah Yo quiero ver a todos disfrutar Y que la fiesta Y que la fiesta no termine más Yo quiero que repitan Una vez más Las palabras mágicas Para empezar Las palabras mágicas Para empezar Yupi 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 yeah Cuki cuqui 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 yeah Yupi cuqui yupi cuqui yupi cuqui cuqui yeah Cuki yupi cuqui yupi cuqui cuqui yupi yeah Yo quiero que empecemos a soñar Que juntos nos podemos divertir Para estar felices no hace falta Más que las palabras mágicas para empezar Las palabras mágicas para empezar Yuppie 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 Y Cukirupi 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 Gira gira mi ronda mi rondita de cerezas Ahora gira esta ronda con manos en las cabezas Enloquece esta ronda y no deja de saltar Si no paramos pronto yo me voy a cansar Gira gira mi ronda mi rondita de pochoclos Ahora gira esta ronda las manos sobre los hombros Enloquece esta ronda y no deja de saltar Si no paramos pronto yo me voy a cansar Gira gira mi ronda mi rondita de aceitunas Ahora gira esta ronda las manos en las cinturas Gira gira mi ronda mi rondita de frutillas Ahora gira esta ronda las manos en las rodillas Enloquece esta ronda y no deja de saltar Si no paramos pronto yo me voy a cansar Si no paramos pronto yo me voy a cansar Gira gira mi ronda mi rondita de membrillo Ahora gira esta ronda de arroz Ahora gira esta ronda las manos en las tobillas Enloquece esta ronda y no deja de saltar Enloquece esta ronda y no deja de saltar Cuando me caiga el piso ya puedo descansar Tengo un amigo que se llama Coco Es un caracol chiquito y amistoso Le gusta mucho pasear por el jardín Y descansar sobre un jazmín Coco Coco es el caracol Con sus antenitas hacia el sol Coco Coco es el caracol Baila muy contento su canción Su casita es en un tronquito Duerme siempre acurrucadito Pero cuando llueve y hay truenos Se despierte y tiene miedo Coco Coco es el caracol Con sus antenitas hacia el sol Coco Coco es el caracol Baila muy contento su canción Cuando la tormenta ya se fue Sale muy contento a comer Hojas verdes tiernas y ricas Y las comparte con Mimi su amiga Coco Coco es el caracol Con sus antenitas hacia el sol Coco Coco es el caracol Baila muy contento su canción Coco Coco es el caracol Con sus antenitas hacia el sol Coco Coco es el caracol Baila muy contento su canción Baila muy contento su canción Baila muy contento su canción Ella es Titi la mariposa La más dulce y la más hermosa Siempre cuida de sus amigos Revoloteando sin parar Hola Titi hola Titi ¿Cómo están? Vamos juntos a cantar y a bailar Sacudiendo los bracitos hacia arriba y hacia abajo Y dando tres saltitos para atrás Siempre juega a las escondidas Con su amiga Mimi la hormiga Y con el hormigo Toto Juegan un partido de ping pong Hola Titi hola Titi ¿Cómo están? Vamos juntos a cantar y a bailar Sacudiendo los bracitos hacia arriba y hacia abajo Y dando tres saltitos para atrás Ella es Titi la mariposa La más dulce y la más hermosa Siempre cuida de sus amigos Siempre cuida de sus amigos Revoloteando sin parar Hola Titi hola Titi ¿Cómo están? Vamos juntos a cantar y a bailar Sacudiendo los bracos Sacudiendo los bracitos hacia arriba y hacia abajo Y dando tres saltitos para atrás Siempre juega a las escondidas Con su amiga Mimi la hormiga Con su amiga Mimi la hormiga Y con el hormigo Toto Juegan un partido de ping pong Hola Titi hola Titi ¿Cómo estás? Vamos juntos a cantar y a bailar Sacudiendo los bracitos hacia arriba y hacia abajo Y dando tres saltitos para atrás Hola Titi hola Titi ¿Cómo están? Vamos juntos a cantar y a bailar Sacudiendo los bracitos hacia arriba y hacia abajo Y dando tres saltitos para atrás ¡Oh! A la abeja bebé le gusta mucho ordenar Mientras ordena va cantando cada cosa en su lugar A la abeja bebé le gusta mucho ordenar Mientras ordena va cantando cada cosa en su lugar Cada cosa en su lugar Cada cosa en su lugar Esto va aquí esto va allá Pa 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 A la abeja bebé le gusta mucho cantar Y mientras canta ordenando cada cosa en su lugar A la abeja bebé le gusta mucho cantar Y mientras canta ordenando cada cosa en su lugar 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 Esto va aquí, esto va allá Le gusta la miel, le gusta cantar Lo que más le gusta es ordenar Le gusta la miel, le gusta cantar Lo que más le gusta es ordenar A la abeja bebé le gusta mucho ordenar Y mientras ordenaba cantando cada cosa en su lugar Cada cosa en su lugar Cada cosa en su lugar Esto va aquí, esto va allá Cada cosa en su lugar Cada cosa en su lugar Esto va aquí, esto va allá Para 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 papa Para para papa Parirarara Na 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 la arañita Teje, teje todo el día Na 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 la arañita Te invita a bailar Si se trepa sobre el árbol, le gusta bailar el tango Si se trepa de la flor, le gusta bailar el rock Si camina sobre el cerco, teje de la araña verde Si camina por las hojas, teje de la araña rosa Na 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 la arañita, teje y teje todo el día Na 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 la arañita, te invita a bailar Es paciente y detallista, teje siempre en su casita Cuando llueve sus telitas, brilla como purpurina Cuando sale el arco iris y los rayitos de sol Van secando sus telitas y se hacen multicolor Na 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 la arañita, teje y teje todo el día Na 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 la arañita, te invita a bailar Si se trepa sobre el árbol, le gusta bailar el tango Si se trepa de la flor, le gusta bailar el rock Si camina sobre el césped, teje de la araña verde Si camina por las hojas, teje de la araña rosa Na 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 la arañita, teje y teje todo el día Na 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 la arañita, te invita a bailar Es paciente y detallista, teje siempre en su casita Cuando llueve sus telitas, brilla como purpurina Cuando sale el arco iris y los rayitos de sol Van secando sus telitas y se hacen multicolor Na 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 la arañita, teje y teje todo el día Na 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 la arañita, te invita a bailar Nanana la arañita, te quite, te quite todo el día Nanana la arañita te invita a bailar Nananana la arañita te quite todo el día Nanana la arañita te invita a bailar Cri cri, cri cri, Lolo cantará Cri cri, cri cri, Lolo bailará El grillo Lolo es bailarín, canta y baila muy feliz El grillo Lolo es bailarín, canta y baila muy feliz Cri cri, cri cri, Lolo cantará Cri cri, cri cri, Lolo bailará Al grillo Lolo le gusta actuar y que lo aplaudan sin parar Al grillo Lolo le gusta actuar y que lo aplaudan sin parar Cri cri, cri cri, Lolo cantará Cri cri, cri cri, Lolo bailará Si se equivoca la canción, le da vergüenza y papelón Si se equivoca la canción, le da vergüenza y papelón Cri cri, cri cri, Lolo cantará Cri cri, cri cri, Lolo bailará El grillo Lolo salió a pasear y a la laguna se fue a nadar Cri cri, cri cri, cri cri, Lolo cantará Cri cri, cri cri, Lolo bailará Cri cri, cri cri, Lolo bailará Cri cri, cri cri, Lolo bailará Cri cri, cri cri, Lolo cantará Cri cri, cri cri, Lolo bailará Lolo bailará Era otro día soleado y Toto el hormigo lo notó ¿Dónde está el bichito Fofo? Nadie lo ha visto ¿Qué pasó? ¿Se habrá quedado dormido? ¿O habrá aprendido a nadar? ¿Se habrá ido a dar un paseo? ¿O habrá aprendido a dibujar? Nada la araña lo descubrió Y Fofo intenta disimular Le da vergüenza y dice que no Pero no nos puede engañar El bicho Fofo aprendió a bailar Pero se esconde, no nos quiere mostrar El bicho Fofo aprendió a bailar Pero se esconde, no nos quiere mostrar La abejita no nos cree Dice que eso no puede ser Vamos a ver dónde ensaya Cuando llegamos Fofo se fue Nana la araña lo descubrió Y Fofo intenta disimular Le da vergüenza y dice que no Pero no nos puede engañar El bicho Fofo aprendió a bailar Pero se esconde, no nos quiere mostrar Pero se esconde, no nos quiere mostrar El bicho Fofo aprendió a bailar Y ahora se anima Y ahora se anima Vamos a festejar Y ahora se encargar Y ahora se encargar Y ahora se encargar Era un día de otoño algo nublado, los bichitos madrugaron hoy Mimi la hormiguita la primera, ya hizo yoga y desayunó La arañita nana está tejiendo, muy coqueta se ha vestido hoy Todos disfrutando la mañana, todos menos una La mariquita Kiki no se quiere despertar, quiere seguir con su sueño por la luna caminar La mariquita Kiki no se quiere despertar, quiere seguir con su sueño por la luna caminar La abejita bebe está enojada, pues le gusta mucho trabajar La mariquita Kiki no se quiere despertar, quiere seguir con su sueño por la luna caminar La mariquita Kiki no se quiere despertar, quiere seguir con su sueño por la luna caminar La mariquita Kiki no se quiere despertar, quiere seguir con su sueño por la luna caminar La mariquita Kiki no se quiere despertar, quiere seguir con su sueño por la luna caminar Kiki no se quiere despertar, quiere seguir con su sueño por la luna caminar Bebe la abeja estornudo Bebe la abeja estornudo Porque hizo frío y no se abrigó Bebe la abeja estornudo La 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 mosca tiene tos La 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 mosca tiene tos Porque hizo frío y no se abrigó La 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 mosca tiene tos Tiembla que tiembla el caracol Tiembla que tiembla el caracol Porque hizo frío y no se abrigó Tiembla que tiembla el caracol Porque el invierno frío ya llegó Y los bichitos nos tenemos que abrigar Con mucha ropa que nos de calor Y prepararnos para jugar Bebe la abeja se curó Bebe la abeja se curó Tiene un saquito que le da calor Bebe la abeja se curó La 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 mosca se curó La 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 mosca se curó Tiene una bufanda que le da calor La 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 mosca se curó El caracol ya se curó El caracol ya se curó Tiene un gorrito que le da calor El caracol ya se curó Porque el invierno frío Porque el invierno frío ya llegó Y los bichitos nos tenemos que abrigar Con mucha ropa que nos de calor Y prepararnos para jugar El caracol ya se curó El caracol ya se curó Adversa